Hola, ¿cómo estás futura leyenda de la fotografía? Mi nombre es David Flores, soy fotógrafo y emprendedor. En esta época de cuarentena del tema del coronavirus y toda la información, la acumulación de información que tenemos con respecto al tema, yo te propongo desligarte un poco del tema, desenchufarte un poco del tema y empezamos a hacer fotos chupetes. ¿Qué te parece? Para hacer fotos chupetes te recomiendo que te puedas unir a nosotros en una comunidad que se llama el reto 365, que es hacer una foto por día durante 365 días del año. Unos cuantos locos, arrancamos ya el 1 de septiembre del 2019 y seguimos contando, ya vamos cerca de los casi 200 días ya. Sin embargo, te podés suscribir igual, porque vas a ser en el momento que vos estás arrancando. Te recomiendo que puedas darle clic a los enlaces que están abajo, que te va a llevar directamente a mi WhatsApp y te voy a hacer dos preguntas. La primera es ¿de dónde sos? Obviamente primero tu nombre, ¿de dónde sos y por qué querés hacer el reto? Con esas dos simples palabras, simples preguntas, vamos a tratar de entender de por qué querés hacer el reto y te vamos a agregar a la comunidad del reto 365. Así facilito, sin más preámbulos. Así que te invito a que puedas suscribirte a nosotros y puedas formar parte de esta locura que es espectacular, porque estamos avanzando bastante en cuanto a lo que es la calidad de nuestras fotos. Muchas personas arrancan el reto sin saber absolutamente nada de fotografía, pero les gusta la fotografía y empiezan a tener un poquito de conocimiento en cuanto a lo que es reglas de composición, lo que es la cuestión técnica de las cámaras y cómo aprender a utilizar software desde tu propio celular. Así que está fantástico el reto y te animo a que te puedas agregar a nosotros en la comunidad del reto 365. Bien, hablando del reto 365, esta semana toca la consigna que se llama buke o boke. A muchas personas, depende de donde estés, lo pronuncian en forma diferente, pero en realidad viene una palabra japonesa que significa desenfoque o desenfocado. Que eso es en realidad el buke, es un sujeto en primera plana que está bien enfocado y el fondo tiene que estar desenfocado. A eso se le llama efecto buke. Muchas personas lo confunden o lo llaman principalmente buke cuando el fondo tiene lucecitas de colores desenfocadas. A eso le llaman buke, pero en realidad es cualquier fondo desenfocado. Sí queda mucho más lindo, obviamente, si las lucecitas que están en el fondo están desenfocadas y se ven en forma redondeada. O sea, también pueden tener diferentes formas, pero básicamente son diferentes lucecitas desenfocadas que pueden hacer un efecto un poco más interesante. Como puedes ver en pantalla algunas de las fotos que nuevamente bajamos de internet para que puedas tener inspiración, que puedas tomar de ejemplo para que podamos entender un poquito qué es el tema del efecto buke y cómo podemos hacer nosotros en nuestra propia casa sin salir de afuera, sin el tema de dañar el tema de la cuarentena y todo el tema de esta vaina del coronavirus. Bien, para hacer un efecto buke, simplemente tenemos que tener en cuenta dos cositas. Primero que nada, tenemos que tener un lente luminoso. Esto es la parte formal, digamos, lo que es el efecto buke. Después te voy a dar un bonus track de cómo hacer esto sin necesidad de tener estos lentes. Pero si vamos a ir a la forma profesional, tienes que tener un lente luminoso. ¿Qué significa un lente luminoso? Es que tu lente se pueda abrir mucho más, que pueda permitir mucho más una apertura para que pueda dejar pasar luz hacia el sensor. Cuanto más permite el lente abrir esta apertura, es decir, que el lente se pueda abrir mucho más, mucho más caro va a ser el lente. Por lo tanto, mucha gente no puede permitirse en estos momentos comprar un lente de ese estilo. Sin embargo, si tienes la posibilidad de tener un lente, por ejemplo, de apertura 1.8, 1.4 y así sucesivamente, eso va a hacer que puedas tener un mejor efecto buke profesional. El segundo punto que tienes que tener en cuenta es que si tu cámara está aquí apuntando al sujeto, fíjate la distancia que hay entre el sujeto y la cámara y el fondo tiene que estar bien alejado lo máximo que se pueda. A eso se llama diferencia de profundidad o diferencia de distancia focal. Entonces, cuanto más alejado esté del fondo y tengas esas lucecitas al fondo, tu lente va a poder captar en primera plana a tu sujeto y va a poder captar en desenfoque el fondo con las lucecitas. Bien, eso es una explicación super burda, super coloquial, pero básicamente es eso. Distancia focal, lentes luminosos. Aquí viene el bonus track. Si no tenés lentes luminosos y solamente tenés el celular para poder hacer este tipo de fotos, podés hacerlo muy sencillo, muy simplemente. Hoy en día los smartphones o los celulares nuevos ya tienen dentro de su software un modo que se llama modo retrato. El modo retrato, lo que generalmente busca es dar el enfoque mayor a la primera plana y hacer un desenfoque vía software a través del celular el fondo. Es decir, a través del modo retrato ya vas a poder hacer si es que tu celular lo permite. Aun así, si tu celular no permite o no trae este modo, hay un truquito que te puedo mostrar que es muy sencillo. Lo único que tenés que hacer es buscarte buque, o sea, B-O-K-E-H en Google y te vas a la página de imágenes. Busca el mejor fondo buque que te guste, descargarlo a tu máquina, ponerlo como fondo de pantalla y tu sujeto principal lo pones enfrente de tu monitor. Y a partir de ahí con tu celular puedes hacer una foto espectacular de buque, sin necesidad de un lente luminoso. Así que estos son algunos tips que puedes utilizar para poder hacer el efecto buque. Bien, como siempre esperamos ver fotos chupetes esta semana y por sobre todo puedes hacer todas las preguntas que quieras. Hay aplicaciones en los celulares que te pueden ayudar a poder hacer este efecto sin necesidad de tener todos estos trucos o los lentes o fondo de pantalla que te estoy diciendo. Simplemente haciendo una foto y poder editar también por software, poder utilizar. Aquí dentro de la comunidad hay personas que son expertas ya en Snapseed y en algunas otras aplicaciones como por ejemplo Lightroom para celulares que pueden ayudarte a poder hacer este tipo de efectos a través del software en edición. Y hablando de eso, te quiero hacer una propuesta. Vos que estás viendo este vídeo y estás dentro del reto, dentro de la comunidad del reto 365. Vos ya tenés experiencia en hacer fotos con la regla de los tercios, la regla de la mirada, el plano contrapicado, el plano picado. Bueno, todo esto que parece chino al comienzo, vos ya sabes porque hicimos durante ya todos estos casi 200 días consignas relacionadas a este tipo de técnicas o consignas dentro de la comunidad del reto 365. Por lo tanto, vos podés explicarles a otras personas cómo hacer este tipo de fotos. Bien, teniendo todo esto como base, te quiero invitar a que puedes hacer vídeos tutoriales. Es decir, ayudarnos dentro de la comunidad y vamos a abrir una nueva... un nuevo canal. No, pero sin embargo, una nueva sección donde varias personas haciendo desde forma amateur, desde el celular, explicaciones a través de vídeos de cómo utilizar Snapseed, cómo utilizar Slideron, cómo hacer la regla de los tercios, cómo hacer que tu celular se pueda ver unas cuadrillas o las líneas guías para poder poner tu sujeto en los puntos de interés importantes. Cosas básicas que para vos probablemente ya es algo cotidiano. Sin embargo, a las personas que están empezando este mundo probablemente no sepan hacer. Entonces, te invito a que me puedas ayudar y a todos nos ayudemos entre todos a hacer esta comunidad mucho más didáctica, mucho más productiva. Entonces, puedes hacer este tipo de vídeos, enviarnos al canal de Vivefoto y lo vamos a levantar y vamos a utilizar para poder ayudar a más personas. ¿Qué te parece? Aprovechando este tema de la cuarentena, que puede estar en tu casa y perfectamente se puede hacer esto. Así que te invito a que nos puedas ayudar en este canal y hacer tu vídeo tutorial del tema que vos quieras, ¿ok? Habiendo dicho todo esto, simplemente espero ver fotos chupetes esta semana y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.